Para la nueva temporada de Chefs & Plug, decidimos llevar a nuestras estrellas a un lugar mucho más relajado. Ya sé lo que tengo que hacer. Construir barcos. Grandes barcos. ¡Wow! Salvia Oficinalis. Me armo un vivero orgánico y me olvido la ciudad. ¡Qué bonita, eh! ¿Seré capaz de hacer una canasta? Sí, es posible. Chefs & Plug. Nueva temporada. Nuevo escenario. ¿Habremos hecho bien? Muy pronto en elgourmet.com